Ven, quédate, frente al campo va a empezar, ven, quédate, a acontecer conocerás una vez más, con Gloria y Julia aprenderás, cada día viene más. Cuando visitamos el campo, uno de los principales objetivos es disfrutar de un aire puro, ya que en las ciudades hay mucha contaminación. ¿Usted cómo está aportando para que unidos podamos tener un mejor aire? Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. Biocombustibles, calidad del aire, ¿cómo mejorarlo? Hoy la idea es tener un programa para responder a esta pregunta. Hoy nos acompaña Cristina, ella es ingeniera y lleva 16 años investigando en el campo de los biocombustibles. Vamos a aprovechar sus conocimientos para iniciar nuestro recorrido. Cristina, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu experiencia aquí en Colombia? Sí, ha sido bastante interesante aprender sobre el mercado de biocombustibles en Colombia, porque las plantas que se usan para hacer el biocombustible son diferentes de los Estados Unidos, así que es interesante ver las ganas y las oportunidades, especialmente en Colombia, para hacer el biocombustible en una manera que es ecologica, porque tiene una gran cantidad de ganas comparadas con el azúcar, que usamos en los Estados Unidos. Así que puedo ver la oportunidad de crecer eso y hacerlo en una manera que es buena para el ambiente, y para hacer más biodiesel aquí, con el biocombustible. Y desde tu experiencia de investigación y viajando y conociendo sobre este tema de biocombustibles, ¿qué es importante ahora que hablar sobre los biocombustibles en el mundo? Bueno, en los Estados Unidos, y creo que en Colombia y otros países también, parte de su seguridad de energía y de energía en su propio país, así que no tienes que confundir en otros países para poder conducir tus vehículos. Y también, por supuesto, cuando haces biocombustibles en tu país, te contribuyen a la economía y también crean muchos y muchos trabajos en el área ecológica, donde muchas personas jóvenes quieren trabajar hoy. Y, más importante, es la capacidad de tener un biocombustible que es limpio o burningo, y, especialmente en un lugar como Medellín, donde hay tráfico y emisiones, que puede mejorar la calidad del aire y la calidad del agua. Y, Cristina, ¿puedes compartir con nosotros, con la audiencia, cómo trabajas en los Estados Unidos con los biocombustibles, con las plantas y con las tecnologías? 94% de nuestro etanol es producido de rojo. Nosotros esperamos cambiar eso en el futuro y producir más de los desastres, como el desastres o desastres de procesamiento agrícola. Cristina nos da una pista. Renovables. Con Gloria Patricia vamos a responder si los biocombustibles son renovables, para que ustedes sigan muy atentos con frente al acontecer del campo. Y, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros y disfrutar el resto de tu viaje aquí en Colombia. Gracias y mucho gusto. Gloria Patricia, con usted tenemos una buena respuesta para seguir con nuestro programa. Así es, Yuli Andrea, que los biocombustibles son renovables, que para producir biocombustible hay que desplazar algunos cultivos, que el palmicultor pequeño no tiene futuro. Todos estos interrogantes los vamos a despejar con Alejandra Rueda, que es una persona que nos va a despejar muchas dudas acerca de los biocombustibles. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Los biocombustibles son renovables? Sí, claro que sí, los biocombustibles provienen de la biomasa, de biomasa que está generada en el campo. Y esa biomasa es renovable en la medida en que cada vez que se hace un cultivo, pues ese cultivo se renueva y empieza otra vez un ciclo nuevo. Entonces son definitivamente renovables, vienen de la biomasa y en esa medida obviamente generan unas emisiones de gases de efecto invernadero, una contaminación muchísimo menor que los combustibles fósiles. Entonces es una excelente alternativa para el tema ambiental. Yo creo que hay una cosa importante para aclarar y es que realmente los cultivos bioenergéticos son una muy buena alternativa para los pequeños y medianos productores. De hecho es una buena alternativa para la agricultura en general porque permite de alguna forma dinamizar la economía del campo. En la medida en que haya una mayor demanda de estos biocombustibles, que también permiten tener una autosuficiencia energética, pues permite de alguna forma avanzar en la economía y en el dinamismo del campo siempre y cuando se haga obviamente con prácticas responsables. Hablando de prácticas responsables, eso es lo que de alguna forma está solicitando la Comunidad Europea con la Directiva de Energía de Renovables que está desarrollando, que fue aprobada en el mes de diciembre del año pasado y que ya generó un acta emborrador para las definiciones de cultivos de alto y bajo riesgo. Los pequeños productores tienen una oportunidad interesante en la medida en que cumplan con las buenas prácticas. En este momento hay una discusión en Europa básicamente en qué se considera un pequeño productor. Un pequeño productor en Europa en este momento se está considerando como una persona de menos de 5 hectáreas. Un poco la posición nuestra es que un pequeño productor es un pequeño productor de menos de 50 hectáreas, pero definitivamente permite dinamizar la economía y permite dinamizar al pequeño productor. Bueno, Alejandra, aquí estamos en esta tercera conferencia donde obviamente hay una apuesta por el mejor aire, todos unidos por un buen aire. ¿Cómo podemos contribuir? Aquella persona que está en su casa, que no tiene nada que ver con los biocombustibles, ¿cómo puede contribuir? Bueno, hay una cosa importante y es que todas las personas tenemos una huella de carbono. Entonces, ¿cómo podemos contribuir con el buen aire? Bueno, lo primero es que si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de desplazarnos en bicicleta o desplazarnos caminando a nuestro sitio de trabajo que queda cerca, pues sería buenísimo. Otra función es que en la medida, por ejemplo, que podamos hacer algo que se llama carpool, que es varias personas en un mismo carro movilizándose en vez de que, por ejemplo, tú y yo, cada una se vayan en un carro diferente al mismo sitio, pues irnos las dos juntas. Y eso también favorece obviamente a las relaciones interpersonales, entonces podemos volvernos más amigas y tener una relación mucho más fortalecida. Pero hay diferentes opciones y diferentes oportunidades para que cada uno de nosotros bajemos esa huella de carbono. Alejandra, muchas gracias por despedarnos estas dudas. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Hoy estamos con un tema diferente, estamos hablando de los biocombustibles, ya que cada uno le puede aportar algo para que todos unidos tengamos un mejor aire. Veamos qué nos dicen los asistentes a esta conferencia, qué se llevan para poderlo colocar en práctica. Mónica Jaramillo, ¿cómo le apreció el evento? ¿Qué experiencia se lleva? Me ha encantado, de verdad que como administradora de empresa agropecuaria me voy feliz. Esta tercera conferencia internacional de biocombustibles me ha dejado una gran enseñanza del sector agropecuario. Están muy adelantados, estamos muy adelantados en Colombia, con La Palma. Medellín está con un aire complicado y si todos le apuntamos a este combustible, yo sé que se mejora. Pero las empresas nos tienen que ayudar. Pues la conferencia me pareció excelente, se despejaron muchísimas dudas acerca del tema de los biocombustibles y pues muy interesantes todos los temas que se presentaron en la conferencia. Ya regresa Frente al Acontecer del Campo. Regresamos en este recorrido aprendiendo cómo usted y yo le podemos aportar para que unidos trabajemos por un mejor aire. Doctor Jorge Vendec, ya finalmente se nos llegó la cita, se ha cumplido este evento en el cual se reúne el sector, gremio, se reúnen los empresarios y también el gobierno. ¿Cómo ha sido la respuesta? Bueno, la respuesta tanto de Medellín como del país ha sido extraordinaria. Hemos tenido una conferencia de primer orden, la asistencia ha sido excelente y los conferencistas han compartido con todos nosotros temas de avanzada. Han venido personas de distintas partes del mundo con su mensaje y el resultado pues se ve en asistencia y en la permanencia de la gente en la sala. Cuando la gente se va, antes de terminar el evento, pues obviamente es porque no han encontrado interés alguno en la asistencia, pero creo que esto ha sido exitoso por esa razón. Estamos listos para contribuir con la salud ambiental de la ciudad y de las ciudades colombianas que están contaminadas, aun cuando Medellín ha hecho un extraordinario avance en esta materia, como ejemplo para el resto del país. Todavía falta mucho por hacer y los biocombustibles, por no tener los contaminantes que tienen los hidrocarburos, como la gasolina y a la CPM, en la medida en que se mezclen, reducen automáticamente esas emisiones contaminantes. Obviamente los biocombustibles sin cambiarle, como hemos dicho y como dicen los países, ni una tuerca ni un tornillo a los motores de los vehículos, los biocombustibles, repito, por no contener esos contaminantes, por el solo hecho de mezclarse con los combustibles fósiles, que es el etanol con las gasolinas y el biodiesel de aceite de palma con la CPM, reducen inmediatamente las emisiones que tanto daño le hacen a la salud pública. En este momento observamos un carro que es 100% a través del uso de biocombustibles, cero contaminación. ¿Será que en un año podemos contar mínimo con el 50% de los vehículos así? ¿O es muy grande ese sueño? Sí, ese es un sueño largo, es un sueño grande. Este es un carro que demuestra que con una mezcla del 100% los vehículos funcionan perfectamente bien, no tienen que cambiársele nada, como dije hace un momento, sino que este vehículo está corriendo por las calles de Medellín sin contaminar, como usted lo acaba de decir. Es decir, ese es un sueño pensar en que podríamos los productores de biocombustibles suplir las necesidades de una flota tan grande como la que hay en Medellín. Pero como le decía, somos parte de la solución. Una mezcla superior al 10%, que es la que hoy tenemos en etanol y en biodiesel, le ayudará muchísimo a mejorar esa calidad del aire, y eso por supuesto a que respiren con un nuevo aroma el aire en Medellín. Gracias por liderar esta apuesta por los biocombustibles. Muchísimas gracias a ustedes por su amabilidad. Gracias. Seguimos conociendo cómo ser parte de esa solución para mejorar el aire de todas nuestras ciudades, también apoyando el campo colombiano. Para mejorar el aire en las ciudades, lo primero que quieras hacer es reducir las emisiones que obtienes de combustible para las caras. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es poner el etanol en el gasolín. El etanol de la cera es muy bueno para el ambiente. La otra manera es biodiesel, por dos razones. La primera es que el diesel que producen en Colombia tiene sulfa en él. Se reducen gradualmente, pero la buena cosa con el biodiesel es que no tiene sulfa. Así que se saca el sulfa que obtienes en las emisiones. Así que no solo tiene un efecto buen efecto de gasolín, pero también mejora la calidad del aire con los combustibles de combustible. En términos de contaminación de polución, no es claro si es China o India. Si vas a las ciudades en estos países, puedes ver una polución peligrosa. Así que China y India son los países con la mayor población, la peor polución en las ciudades, y por eso los países que tienen la mayor necesidad de intentar empujar cosas como biófuelos, cosas como vehículos eléctricos, para evitar que las emisiones se desvanezcan. Kelvin, ¿no es una tarea fácil el día a día explicarle a las personas los beneficios de las energías alternativas? Sí, no es fácil, eso es un reto. Realmente porque hay mucha desinformación en el medio. Las energías alternativas ayudan al medio ambiente, sin embargo no son la panacea. Tenemos otras fuentes renovables como el caso de la biomasa, el caso de los biocombustibles, en donde cerramos ciclos que no se cierran con las energías a partir del viento y solar. ¿Por qué el gobierno no le da tanto apoyo a estas energías alternativas? Yo creo que es por desinformación, yo creo que hay unos conflictos interesantes ahí sobre el tema de la seguridad alimentaria y los biocombustibles, el tema del uso del recurso hídrico y los biocombustibles, el tema de la ampliabilidad rural, la informalidad. Eso es un conflicto que ya está demostrado, que no es tal conflicto. El otro tema que tiene que ver con la parte ambiental, que consume demasiados recursos y tampoco es del todo cierto. Entonces digamos que solo se espera que colocando todo esto en el medio, podamos entonces convencer y demostrar que no era así como estaban esos mitos, que la realidad de los biocombustibles es otra. Bueno, ahí vamos despejando esos mitos y esas realidades, que no va en contravía con el medio ambiente, que no desplaza otras actividades agrícolas y que al contrario genera muy buen empleo en el sector. Sí, importante también el tema de la agricultura de precisión. Con la agricultura de precisión digamos que podemos disminuir sustancialmente el impacto al ambiente, porque entonces vamos a utilizar adecuadamente el agua, los suelos de acuerdo a sus potencialidades y manejaríamos las emisiones de NOx o de N2O al ambiente, que es uno de los, digamos que de los gases de efecto invernadero más importantes que tenemos y afecta a la salud directamente. Muchas gracias. Ok, gracias a ti y pues esa es nuestra tarea desde la academia, entonces precisamente mostrar todos estos beneficios que se tienen con los biocombustibles. Y en un encuentro como este es fundamental conocer la opinión de los asistentes, ¿cómo les parece las conferencias? ¿han despejado dudas acerca de las charlas? Veamos algunos conceptos de ellos. Yo soy de la parte de Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos ACIEM y de la academia de acá, del Departamento de Antioquia. Estamos en este congreso de conferencias del biocombustibles, porque es demasiado importante que la gente aprenda a comprender que tenemos que actuar para un mejor ambiente diario, o sea, nos estamos contaminando con los combustibles que estamos utilizando en este momento, debemos empezar a iniciar a tratar combustibles amigables con el ambiente. Bueno, nosotros como el CODICIO Colombia estamos como productores de biocombustibles, es decir, compramos la materia prima, pues como ustedes saben, es el aceite crudo, y producimos el biocombustible que le entregamos al país por diferentes medios. En el tema del evento, pues lo que ha pasado es claro y muestra de muchas formas que aunque es un sector que ha sido o ha tenido complejidades en su comercialización, ha tenido algunas barreras en cuanto al crecimiento y el aprovechamiento de toda la capacidad instalada que tenemos en este momento para poder abastecer el país, hoy, hoy estamos en una muy buena etapa para dar ese paso de aumentar las mezclas, de poder seguir avanzando en eso que en algún momento se frenó y seguramente pues aportará a todos estos problemas ambientales que se han venido dando a través de diferentes ciudades. O sea, ya tenemos una parte en Medellín, tenemos en Bogotá, y pues no hay que esperar a que todas las ciudades estén en la misma situación como para empezar a actuar. Los biocombustibles sin duda alguna son una oportunidad de atacar ya sin ninguna inversión adicional, sin ningún cambio de infraestructura, sin ninguna adecuación en los vehículos, es la posibilidad de cambiar y mejorar el medio ambiente. Ya regresa frente al acontecer del campo. La parte científica es fundamental en cualquier actividad y más en los biocombustibles. ¿Cómo van los avances en la parte científica? Bueno, biocombustibles es un tema muy moderno, en desarrollo permanente. En este momento producen biocombustibles de primera generación, que es biodiesel de palma, etanol de caña de azúcar, pero en futuro más y más va a tener biocombustibles de segunda generación, que son residuos lignos celulósicos y es una tecnología en desarrollo. Personalmente mi grupo de investigación en la Universidad Industrial de Santander tiene dos patentes en tema. Esperamos que en el próximo futuro biocombustibles de segunda generación también está en marcha. Hay también biocombustibles de tercera generación, de microalgas. También tema muy interesante para el futuro y esperamos que en 20 años más o menos puede ser que esta tecnología llegue. También tenemos patentes en esta área y hay inclusive biocombustibles de cuatro generación. Entonces, cuando microorganismos una vez genera energía eléctrica, es tema muy moderno, claro, puede ser realizado en 40 o 50 años. ¿Cómo van esas investigaciones de las algas en los biocombustibles? En este tema trabajan en todos los grandes países del mundo. Además de biocombustibles es posible recibir unos productos de alto valor agregado a partir de algas. Pero yo pienso personalmente todavía es tecnología de futuro. Hablar que en próximos 10 años vamos a tener biocombustibles de algas a nivel, como hoy tenemos, de carne y de azúcar y de palma africana es todavía temprano. Avances de los biocombustibles. Con nuestro invitado despejamos que ya los combustibles van en tercera y cuarta generación y que las algas van a jugar un papel muy importante. Hemos despejado algunas dudas sobre los biocombustibles y el futuro de este. Julia Andrea, continúe usted con su invitado porque ya vamos cerrando este recorrido por nuestro tema de los biocombustibles. Gracias, Gloria Patricia, por este recorrido. Y recuerden, juntos le aportamos para que unidos tengamos un mejor aire. Señores televidentes, vamos concluyendo nuestro programa. No sin antes hablar con una de las autoridades del sector de los biocombustibles. El doctor James Mesa, presidente de FEDE Palma. James Mesa, gracias por acompañarnos. Y estamos rodeados en un escenario que es frecuente en todas las ciudades. Carros. Los carros claramente necesitan con qué funcionar el combustible. Hay una apuesta, incrementar el porcentaje de la mezcla de los biocombustibles. ¿Cierto? ¿Cómo va esa apuesta y esas negociaciones con el gobierno? Colombia, sin ninguna duda, estaría mucho mejor con mayores mezclas de biocombustibles en todo el vehículo y en el parque automotor. Porque eso contribuye a un aire más limpio. El gobierno del presidente Duque recientemente se comprometió con el sector palmicultor en incrementar las mezclas de biodiesel de palma del 10 al 12% y de evaluar, poder proseguir a un incremento en la mezcla al 15%. Ese es un anuncio importante para el país, importante para el sector agropecuario, importante para todos los ciudadanos, para quienes respiramos día a día en las ciudades, de poder contar con una mejor calidad del aire. Para ir finalizando, queremos conocer cómo está el panorama en este momento con Europa, porque son grandes las exigencias, incluso para nuestros pequeños agricultores. Estamos trabajando con las autoridades europeas para hacerle ver que Colombia en palma es único y diferenciado, que Colombia en palma puede ser un ejemplo de sostenibilidad, como muchos de ellos ya lo han reconocido, pero necesitamos que eso lo dejen bien plasmado en las normativas europeas que se están llevando a cabo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y me alegra mucho tener este espacio para que podamos llevar la ciudad al campo y el campo a la ciudad. Pero no se me vaya despidiendo tanto, porque hay que agradecerle a los televidentes que nos han sintonizado durante este recorrido, luego de aprender de biocombustibles, de mercado y de que usted y yo podemos hacer partes de trabajar por un mejor aire. Señores televidentes, nos vemos en la próxima emisión de Frente al Acontecer del Campo, ahora sí, para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.